¿Qué tal? Buenos días. Un maravilloso. Hola, Rizazán, ¿qué pronto? ¿Qué pronto entraste? Oigan, tenemos muchas, muchas cosas lindas que hacer el día de hoy. Te lo dije a principio de año, 2018, el mejor año de mi vida. Y ahorita la pregunta es, ¿qué estás haciendo para que sea el mejor año de tu vida? Entonces, vamos a hacer un recorrido para que no te me vayas a quedar atrás. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Tere Flores. Tenemos muchas actividades que repasar, muchas actividades que decir. ¿Se acuerdan que les comenté que si cada día nosotros íbamos haciendo una de estas actividades, era más fácil acercarnos a las cosas que estamos deseando? Hola, Sandra Barrera, qué bueno que estés por aquí. Aquí estoy poniendo ya yo sus saludos para que todos los del grupo de Aprendiendo a Vivir y todos los que me hacen el favor de verme y además verme con tanto cariño, con tanto aprecio, con tanto respeto, se los valoro, se los valoro muchísimo. Estoy muy, muy agradecida con ustedes por siempre sus palabras tan cordiales, tan amables. Entonces, vamos a empezar. Oigan, mientras yo estoy explicando, Olis, Aris, Ben, Olis, este, mientras yo estoy explicando, vamos a hacer lo siguiente. Es que estoy muy emocionada por tantas cosas que me imagino que ya hicieron. Hola, pecadora, ¿cómo estás? Qué alegría, qué alegría estar con ustedes. Me alegran la vida, me sacan adelante de muchas cosas desagradables que me pasan. No es que aquí tras bambalinas pasan tantas cosas. Maestra Bella, saludos, abrazos y muchas bendiciones para que nos siga enseñando. Y hoy, hoy vamos a dar testimonio. Fíjate, yo voy a empezar a explicar las diferentes actividades que hemos tenido en enero y febrero. Está buenísimo, buenísimo, porque les voy a hablar de las relaciones tóxicas, les voy a hablar de la envidia, el día de hoy todo, ¿eh? Les voy a hablar de cuando la gente te quiere destrozar y tú te carcajeas atrás, les voy a hablar de cuando la gente te acompaña, les voy a hablar el día de hoy de todos esos actos de amor que hemos tenido para los demás, les voy a hablar modelados, claro, de todos los modelados que hemos tenido en el martes de PNL, les voy a recordar esto de conectarnos con la abundancia que hay en nuestra vida. Y acuérdense, acuérdense muy bien que somos nosotros, Leonardo, los que decidimos con qué conectarnos. Entonces, mientras, 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 yo estoy aquí recordándoles cada actividad, esto te va a dar mucha sensación de saber que has avanzado, de saber que, es que estoy, esto va con lo que me está viendo, de haber avanzado. Oigan, muchísimas gracias, me alegra la vida, tanta, tanta, tanta gente que está el día de hoy aquí. Gloria, ¿cómo estás? Gloria, Marta, Amaya, ¿cómo estás? Bueno, mientras yo estoy explicando, les voy a pedir que me anoten, por favor, cuáles han sido sus avances en enero, cuáles han sido sus avances en febrero. Nomás déjenme acomodar un poquito, un poquito más aquí para tener más de frente yo la pantalla. Y empezamos. De las cosas, de las actividades que yo te vaya diciendo, tú te vas a ir acordando cuáles son las que ya cumplí, cuáles son las que ya realicé, porque es importante para que tengamos este 2018 extraordinario. Arisbet, ¿estás en Toluca? Ay, Arisbet, qué bueno, me encanta. A mí me gusta mucho, me gusta mucho Toluca. Me gusta el clima de Toluca, es un clima muy, muy fresco, y me encanta ir a los portales. Si no sale la comida, no, no, no está aprendiendo a vivir. Muy bien, Rizazán, nuestra cronista ahí les está diciendo que anoten cuáles fueron sus éxitos de enero y febrero, cuáles fueron sus avances, cuáles fueron sus logros. Algunas ya supe, se andan casando algunos, otros se embarazaron, otros compraron carro, otros cambiaron de trabajo, otros recuperaron su salud, gracias a todo lo que están haciendo en Aprendiendo a Vivir. Una actividad muy linda que tuvimos fue cuando dijimos, vamos a bajar de peso, pero no era nada más el bajar de peso, sino el enseñarte que cada meta, que cada logro, que cada sueño, que cada objetivo dijeras, sueño cumplido, sueño cumplido. Miren, híjole, yo sé, yo sé, porque nos va sucediendo, que nosotros tenemos muchos sueños, tenemos muchas metas, y yo te digo, y te lo he dicho mucho, te van a decir que no se puede, te van a criticar, te van a decir que estás loca, que estás loco. Y déjame decirte que toda la gente que ha logrado algo en la vida, que la gente que le ve su rostro feliz, que la gente que la ves deseando bienestar a los demás, porque ese es mucho nuestro trabajo, le dicen loco, le dicen loca. Los grandes genios, les decían locos, les decían que estaban locas. Y más de alguna vez que tú has tenido un sueño, que has tenido un proyecto, te han dicho, estás loca, estás loco, ¿cómo lo vas a lograr? Y nosotros, en lugar de estarnos deteniendo en este 2018, estamos diciendo constantemente, sueño cumplido. Cada cosa que vamos logrando es la manera de programar tu mente inconsciente para decir, sí, quiero más bienestar en mi vida. Así que yo continúo hablando de estas actividades que tuvimos, y tú ahí vas anotándome tus metas y tus éxitos. También hablamos de otra actividad muy bonita, muy bonita actividad, donde yo les decía, despeínate haciendo el amor. ¿Se acuerdan que hemos hablado nosotros mucho de cómo, de vivir despeinado, y que hacemos esta broma de despeínense pecadores? Y en realidad el concepto y la actividad es esta segunda actividad que vamos a seguir haciendo, es la de despeinarnos. Y sí, despeinarnos haciendo el amor, despeinarnos al bailar, despeinándonos al cocinar, despeinándonos al hacer un proyecto, despeinándonos al transmitir, aprendiendo a vivir. En ese sentido es la metáfora de vivir despeinado, porque todas las cosas que haces con ganas, con amor y con pasión, te despeinas. Y otra actividad que tuvimos y que era muy importante, el seguirla paso a paso, que te dije yo, ya tienes un SMART. Bueno, maestra, ¿de qué se trata? De que tengas una estrategia. Si todavía no tienes tus estrategias, probablemente no estés llegando a lo que quieres hacer y a lo que quieres lograr. Entonces, miren, ahí nuestra colonista está rápidamente diciendo que se despeinen al hacer el amor. Y lo segundo, ya saben que esto de despeinarse es una forma metafórica y que muchas veces la gente te critica, te juzga, porque tú le dices, es que despeínate. La gente no entiende, pero no es maldad, es ignorancia, porque no van siguiendo contigo día a día lo que estamos hablando, lo que estamos trabajando. Si tú llegas a la gente y le dices, ya tienes tu SMART, pues la gente no te va a entender. La gente tienes que explicarle que se trata de una estrategia. Esa fue una actividad. Marta Amaya, ahí está nuestra primera meta. Marta Amaya, Mi sueño cumplido fue inscribirme a la Escuela Superior de PNL, ir al curso de reconversión. Tengo... Espérame, porque ya me lo tapó el... Ya me lo tapó el otro. Alejandra dice, en esa actividad... Ah, no, no, pecadora, pues cómo no vas a tener en la despeinadera. Tienes 10. Qué bueno, qué bueno. Entonces, este... Hola, Janet. El tener un SMART es buscar esa estrategia. Otra actividad que tuvimos. Ay, cómo me gustó esa. Evita quejarte de la escasez. Aprende a recibir abundancia. Abundancia, abundancia de amor, abundancia de buenos detalles, abundancia de consideración, abundancia de respeto, de dinero, de salud y todo, todo lo que quieras. En este momento yo te pido que voltees a tu alrededor y que te des cuenta que sí, que sí tienes abundancia en tu vida. Porque si no partes de ese proceso, de ese punto, de en qué soy abundante para tener más abundancia de salud, buenas relaciones, dinero, porque siempre estamos que el dinero y el dinero y el dinero. Y yo les digo, no se peleen con el dinero, no se peleen. Estábamos en un curso el sábado, en la caminata en las brazas, donde está todo el día son metáforas, metáforas, metáforas. Solamente estando ahí puedes entender de qué se trata estas metáforas vivas o la familiaridad que tenemos. Y entonces yo les decía, porque me encanta ese ejemplo, la gente te dice cuando hablas de dinero, pero, ah, ¿y qué prefieres? ¿Tener dinero o tener amor? Y yo les digo, eso es tan absurdo como preguntar. A mí si me preguntas, ¿qué prefieres, Analu? ¿Tener dinero o tener amor? Y mi respuesta invariablemente es, tener amor y tener dinero. Es como si me preguntaras, ¿qué prefieres tener, brazos o piernas? Prefiero tener las dos cosas. Entonces, ¿con qué nos estamos peleando? Esa frase de no se puede tener todo en la vida, que también yo ya se las he mencionado, es, sí se puede, nada más no al mismo tiempo. Tiempo, pero sí se puede. Entonces, ah, muy bien, aquí tenemos el siguiente punto que ya nos ayudó Risa, Risa Sam. Es, evita quejarte de la escasez, vive en abundancia de amor, de salud, de dinero, de alegría, de buenas relaciones. Es que te la pasas quejando. Entonces, yo les digo mucho, ya cansaste a tu mamá, ya cansaste a tu papá, ya cansaste a los amigos, ya cansaste al barrio entero, porque invariablemente te estás quejando de que no tienes para vivir en abundancia. Hay que ser agradecido, hay que valorar lo que sí, lo que sí hay. Luego hablamos, espérame tantito, ah, claro que sí, que no es nada más el desearlo, esa fue otra actividad. Que vibres, que vibres en lo que deseas, que tengas esa vibración para, mandes esta vibración al campo magnético, porque eso es lo que tú estás atrayendo. Aquí vamos a cambiar la palabra, quiero, por empezar a vibrar lo que deseas. Después, este, tuvimos varias actividades, muchas, muchas. Es, ya me acordé, una que me encanta, una que me encanta, que yo les digo mucho, vuélvete. Ah, miren, qué interesante. Gloria Lugo dice, mi sueño cumplido en enero fue iniciar un tratamiento para recuperar mi salud y ser perseverante. Y la caminata sobre las brasas fue mi sueño de febrero. Oye, Gloria, no, pues traes muchos sueños cumplidos, sueño cumplido en enero, sueño cumplido en febrero. De febrero y vacaciones, maravilloso sentirse feliz, gracias, maestra, y a todo su equipo. Gracias, muchísimas gracias a ti, Gloria Lugo, por tus palabras, por la confianza, este, y esa linda expresión que tienes, ver en lo que deseas y mandar al campo energético. En lugar de estar diciendo, es que quiero, es que deseo, es que anhelo, ten esa sensación. Hay una actividad donde yo te decía, piensa en lo que deseas, piensa en lo que deseas. Y empieza a sentir, a sentir, los que están en la Escuela Superior de PNL conocen más profundo estos conceptos. No puedo yo darlo todo, todo aquí por las cuestiones de tiempo. Pero yo también ya les he hablado acerca de los descubrimientos de lo que hay en la física cuántica. Y escúchame muy bien, no necesitas ser un experto, porque cuando oímos las palabras, física cuántica, matemáticamente probado, geométricamente comprobado, y te asustas, y dices, es que yo no sé nada de eso. A mí me pasaba, a mí me pasaba. Y como me dijo un genio, que es mi maestro John Grinder, me decía, mira, Ana Luz, deja que los genios se rompan la cabeza y tú aplica lo que te están entregando. Te repito esto, que me decía mi maestro John Grinder, deja que los genios se rompan la cabeza. Los genios ahorita para nosotros son todos los que están estudiando acerca de la física cuántica. gente que tiene premio Nobel, que nos esté explicando cómo está funcionando este entrelazamiento cuántico. Además, no saben cuánto estoy, cuánto estoy aprendiendo. Pero ya saben que todo se los estoy compartiendo. Es que ayer me estaban explicando de una forma tan sencilla lo de los fractales, lo del entrelazamiento cuántico. Me estaban explicando de una manera tan sencilla lo de las cuatro fuerzas. No, 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 te lo voy a compartir, te lo voy a compartir, porque este es el sustento científico de por qué funciona cuando nosotros sentimos y generamos esta vibración. Pero te lo voy a explicar en otro tema, porque estamos con nuestras actividades y con nuestras metas. Ahí estoy poniendo todo lo que Risa San nos está haciendo el favor de escribir. Oigan, me estoy asustando. Me están preocupando. Nada más, Gloria, me ha puesto sus metas. Tú también lograste metas, ¿no? Como ella decía, ir al curso, recuperar mi salud, etcétera, etcétera. Ay, traigo bien carreriana a Risa San. Y después, hoy nos vamos a tardar un poquito más por todas las actividades que hicimos o que vamos a repetir. Tuvimos una actividad que esa me encanta, esa yo la practico, mucho, mucho la practico y te lo sugiero, ¿no? Que primero estamos vibrando, vibrando en el amor hacia nosotros. Y que yo te decía, quisiéramos esta actividad de vibración de amor hacia los demás. Y alguien me preguntó, maestra, es que yo me separé de mis hijos en una relación de mucho jaloneo, en una relación de muchísimo conflicto. Y yo amo a mis hijos. Pero mis hijos, una mujer muy, muy, este, muy lastimada. Y me decía, pero mis hijos no quieren ver ahorita a su mamá. ¿Cómo les digo que los amo y que me importan? Y yo te digo, hay gente que amamos, hay gente que nos importa y que no vemos, por diferentes circunstancias no la vemos. Tú puedes enviarle esta vibración de amor, de deseos que le vaya bien. De una gratitud infinita por los momentos que convivieron. Porque a veces, cuando nos salimos de una empresa, nos salimos enojados con los compañeros. Cuando te retiras de una relación. Estos conflictos con los hermanos, con los amigos, etcétera, etcétera. Y entonces dices, es que sí, amo a mis hermanos, pero tengo que poner un límite. Amo a mis hijos, como en el caso de esta mujer. Amo a mis hijos, pero si yo no pongo un límite, van a seguir acabándome la vida. Tú puedes mandar esta vibración de amor. Los que son de creencias religiosas, ya saben que yo no me meto con eso, pero los que son de creencias religiosas, respeto mucho por propia convicción, educación, valores que me dieron en mi familia, por cuestiones éticas que me enseñaron. Bueno, respeto mucho las ideas de los demás y entonces, sobre todo las creencias religiosas. Si tú tienes creencias religiosas, se han dado cuenta que a veces alguien se enferma, tiene un accidente, está en el hospital y entonces dicen, vamos a hacer una cadena de oración. Y se ponen todos a orar, cada quien a su manera, cada quien bajo su fe, su certeza. Y te dicen, fue un milagro, la persona sanó, se salvó. Y dices, sí, ¿por qué? Porque la vibración más alta que podemos tener es la vibración del amor. Voy a entrar a un tema, ah, no, antes de eso, antes de eso, este, de que vamos a mandar la vibración. Y luego tuvimos el trabajo de, acerca del dinero, es que es un tema que me piden, que me piden, que me piden mucho. Ahí está Rizazán, vibra en el amor hacia ti y hacia los demás. Hay gente que amas, pero no ves, yo tengo un caso, yo tengo un caso que no ves, pero tú puedes mandar esa vibración de amor. Ahorita que les decía de las plegarias y de las oraciones, estoy viviendo una situación muy, muy fuerte. Se los comparto muy fuerte con una persona que amo mucho y que está en una situación muy, muy especial. de salud física. Y me ha revolucionado y me ha golpeado mucho y he estado muy triste. Y al mismo tiempo muy agradecida con el Dios de mis creencias porque esta persona, híjole, yo le decía el otro día a una amiga, estoy siendo testigo de un milagro. Milagro. Estoy siendo testigo, dentro de toda esta revolución emocional que he traído, estoy siendo testigo de un milagro. Entonces, cuando nosotros mandamos esta vibración de amor, pues claro que a la persona le va a llegar. Te decía del dinero, que siempre estamos con el dinero. Y que revisaras esos virus mentales que traemos con el dinero. Yo no puedo tener más dinero. Cancelado, cancelado, cancelado. Yo no puedo tener más dinero que mi papá, porque eso es traicionar a mi papá. Es como decirle, soy más que tú. Yo no puedo tener más dinero que mis hermanos, que mis hermanas, porque es como decir, yo ya estoy en otro nivel y ustedes no. Les va a dar sentimiento en mi familia. Fíjate cuántas cosas tan, tan distorsionadas traemos acerca del dinero. Es que ese señor se enfermó porque trabajaba mucho. Hizo mucho dinero, pero se acabó su salud. A ver, ¿cuánta gente conoces que no tiene mucho dinero y que tampoco tiene salud? Es que cuando ese hombre se hizo millonario, se divorció. ¿Cuántos divorciados conoces? Yo tengo un caso. ¿Cuántos divorciados y divorciadas conoces que no tienen dinero? Bueno, miren, de veras, me da mucha risa porque pienso en toda esta distorsión que hacemos acerca del dinero. Pero, este, sí, 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 me enviaste un mensaje, no lo he leído. Obviamente, obviamente ya te diste cuenta que no, pero ya, ya. Bueno, ahorita que en toda Ana, Ana, Fran, les platico, voy a estar en Lima, Perú, mayo 5 y 6 con el curso El Arte de la Felicidad. O sea, 4 talleres en uno. Y déjame decirte, porque de verdad se los agradezco y me llenó la vida. Este es un taller que di en la Cumbre de Prosperidad, pero ahí lo di en hora y media, me parece, algo así. 5 y 6 de mayo, 5 y 6 de mayo en Lima, Perú, para que ya se vayan inscribiendo ahí con Ana Fran. Y déjame decirte, porque sí, sí te lo quiero compartir, este agradecimiento que yo le tengo a la gente. En la Cumbre de Prosperidad, Pasión, yo presenté este taller, pero nada más, una hora y media. Fue el primer taller que se llenó. Estábamos contentísimos, lo gozamos, lo disfrutamos, reflexionamos, aplicamos muchísimas cosas. Y ahora este taller, que originalmente es para dos días, es más, es para hasta cuatro, es un diplomado, para que me entiendas. Pero vamos a ir a hacer este trabajo a Lima, Perú, 5 y 6 de mayo. Y a ver si así me quedo de paseo. Entonces, este taller que tengo que se dio en la Cumbre, después hacemos una presentación en otra modalidad y se ha vendido de una forma impresionante. Por eso mi gratitud para ustedes. Entonces, ahora nos lo llevamos a este, a Lima, a Lima, Perú. Entonces, revisa cuáles virus hay con estos, este, acerca del dinero. Te insisto que el día de hoy me voy a extender un poco más en la transmisión, porque quiero recordarte todas las cosas que, las actividades que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. Oye, Rosario, Ana, Jesús, Fanny, todos los que andan por aquí. Por favor, este, por favor, por favor. Hola, Fanny, quedé fascinada con la cumbre. ¡Ah, ya! Miren, las diocidencias, las causalidades de la vida. Entra Fanny Reyes y dice, quedé fascinada con la cumbre de su taller. Y fue hora, hora y media. Imagínate lo que van a ser los cuatro talleres juntos. Te decía que me voy a prolongar un poquito porque todavía nos faltan actividades. Pero, oigan, por favor, pónganme ahí. Yo no sé qué hice el día de hoy que a veces sí veo mejor. Sí, ahí veo un poquito mejor. Un poquito mejor. Por favor, pónganme sus metas, sus avances, los logros que han tenido de enero para a lo que vamos, a lo que vamos avanzando. Pónganme ahí sus metas, mientras les recuerdo, y hablamos de las otras actividades. Entonces, tu reconciliación con el dinero. El dinero es mi amigo. Cuando veas un hombre millonario en la calle, bendícelo. Acuérdate, tú sí sabes por qué es importante bendecir. Y luego hablamos también de cómo se mide la vida en una reflexión. Y la vida se mide por los amigos que tienes. La vida se mide por el amor que recibes. La vida se mide por las cosas agradables. La vida se mide por la forma en que tú la ves. Déjame explicarte esto. Si estás midiendo la vida porque alguien te criticó, dejas de ver la gente que te ama. Si estás midiendo la vida porque un proyecto no resultó, estás dejando de ver todos los proyectos que sí resultaron. Si eres dentista, si eres arquitecto, si eres chef, si eres mamá, estudiante, pintor, lo que quieras, del área que quieras, comerciante, del área que quieras. Si estás revisando tu vida, le estás midiendo en base a lo que no salió, te vas a quedar muy atorada, muy atorado. Si estás midiendo los progresos de tus hijos en relación a que reprobó, a que no le va bien en el fútbol, que le va mal en el karate. Si estás midiéndolos desde lo que no tienen, los vas a atorar. Si hay que ver por qué ese negocio no salió. Si voy a ver por qué me despidieron de la empresa. Si voy a ver por qué no están bien las relaciones con mis hijos. Pero no para medir y decir ahí me quedo. Para medir la vida en relación a las cosas que sí he tenido. Y cómo puedo ajustar estos cambios. Entonces, hombre, muchísimas gracias, María Elena. Ahí sigue el resumen. Entonces, déjenme ver dónde me quedé. Ah, vimos un modelado con Chris Garner. Acuérdense que Chris Garner es el... Hay una película que se llama La Vida. La Vida es Bella, creo que se llama. No, no es La Vida es Bella, es En Búsqueda de la Felicidad. En Búsqueda de la Felicidad. Protagonizada por Will Smith. Y es la historia que se basa en la vida de Chris Garner. Modelado con PNL. Todo esto está en YouTube. Búscame, por favor, en mi canal. Ana Luz Velasco Flores. Yo soy Velasco con Z. Para que ahorita que te estoy repasando los temas y las actividades, vuelvas a verlos. Atención acá. Atención acá. Vimos un tema que... Donde yo les hablé acerca del abuso sexual. De las heridas que deja. De lo que lastima. De lo lacerante. Y les dije, por favor, compartan este video. Porque nuestros niños, nuestras niñas, están siendo abusados sexualmente. Y a veces, no nos... ¿Cómo te diré? Nos ponemos la venda en los ojos. No lo queremos... No lo queremos ver. Este... No les creemos. Es un tema que yo les digo. Que aquí... Que aquí en... En Aprendiendo a Vivir, lo hablamos. Es aquí en... Espérenme tantito, porque este es el que quería. Es aquí en Aprendiendo a Vivir, donde hablamos de temas crudos que no se hablan en ninguna otra transmisión. En ninguna otra transmisión. Estaba trabajando el sábado en la caminata en las brasas. Y estaba dándole yo un tema acerca de las nueve emociones que manejamos durante el día. Y una de esas es el ser insensible. Y si yo te pregunto a ti, ¿eres insensible? Me dices, no, maestra. Yo no soy insensible. Y somos insensibles a tantas cosas. Cuando decimos todos somos uno, en verdad hay que tomarlo en serio. Y esos niños, esas niñas que están siendo abusadas sexualmente, esos adolescentes, esos adultos, porque también hay hombres y mujeres que son abusados sexualmente. Y yo les decía, tengan la sensibilidad para compartir este video. Para detener esto. Igual, para hacer, para que la gente tome más conciencia. Igual se los dije en lo del adolescente que ahorita voy para allá. Pero bueno, siéntanse orgullosos de pertenecer a un grupo donde nada más ustedes están trabajando estos temas tan crudos. Como la violencia a la mujer, como la inseguridad, como el abuso sexual, como la codependencia. Y, ay, me falta otro. El suicidio y el descuido que tenemos al adolescente. Ahorita estoy insistiendo mucho que volteemos a ver a nuestros adolescentes. Siéntete orgulloso de tú sí estarte preocupando porque trabajemos estos temas para generar conciencia. Ahorita voy, Fanny. Bien, después de eso, es que como es un tema que siempre me pega, hablamos de la limpieza del árbol genealógico. Este, de la limpieza del árbol genealógico. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, de cómo seguimos atados, sin darnos cuenta, aferrados, fieles al papá, a la mamá, a los abuelos, a las abuelas? Y vives eternamente frustrada, enojado, enfermo, con carencias por esas lealtades familiares. No te lo puedo extender, lo trabajamos este sábado. Hicimos un trabajo de honra, de respeto, de reconocimiento a nuestros ancestros. Maravilloso. Todo el día fue metáforas, pero cuando hablé contigo de la limpieza del árbol genealógico, es de verdad el decir, mamá, papá, yo ya no te puedo ayudar. No decírselos a ellos. Esta limpieza es decir, ¿para qué estoy yo frustrado? ¿Para qué estoy yo enferma? ¿Para qué yo estoy deprimido? Por ayudarle a mi clan a cargar algo donde ya no hay solución hacia atrás. Pero sí hay solución hacia tu vida. Oiga, estoy muy contenta, muy contenta, porque ya Fanny Reyes ya hizo caso a la maestra. Y dice, terminé el proceso de cambio con PNL, comiendo como saludable, hago ejercicio, empiezo coaching PNL, julio 9 a 20, me voy a la certificación de instructor de PNL y reconversión. Oye, no, 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 pero este sí es un trabajo inmenso. Miren cuántas metas, cuántos sueños cumplidos. Ahí es donde yo les digo, si Fanny puede, tú también puedes. Si ahorita que me dijeron también alguien más que me puso que había cumplido su meta. Ah, Gloria Lugo. Si Gloria puede, también tú puedes. Es más, si la maestra puede, pues tú también puedes. Si yo te platicara mi historia y mi vida diría, no, 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 muerta de la risa. Si la señora pudo, también yo, también yo puedo. Entonces, muchas gracias por estarme compartiendo, este, por estar compartiendo el, sus metas y sus sueños cumplidos. Ahí los estamos invitando a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde está toda, toda la información de todos mis programas, de cualquier tema que tú quieras. Maestro, estoy deprimido. Ahí hay tema. Maestro, tengo problemas con mis hijos. Ahí está el video. Maestro, es que, ¿qué hago? Porque yo estoy enfermo de los riñones. Ahí está el video. Maestra, ¿cómo ayudo a prevenir el abuso sexual? Ahí está el video. Entonces, sigan poniendo ahí sus metas y sus sueños, por favor. Aprendimos a desactivar los pensamientos, los pensamientos negativos. Y en esa transmisión te dije cómo se puede hacer. Modelamos la tenacidad. Modelamos. De Erin Brockovich, que tuvimos el modelado, Marta se modeló con PNL. Que esta mujer, te dije que vieras la película, está muy, muy interesante. Nada más quiero retomar lo que modelamos de ella, su tenacidad. Era una mujer sin cultura académica. Y llegó muy lejos. Tú y yo tenemos esperanzas. Porque a veces tú dices, es que yo no estudié, yo no tengo licenciatura, yo no tengo maestría. Yo estoy a favor de estudiar. Por supuesto, soy maestra. ¿Cómo no voy a estar a favor de que la gente estudie? Pero no es algo que te debe de tener. Miren, en la escuela superior de PNL puede entrar el que quiera. No necesitas ser psicólogo. No necesitas ser psiquiatra, ni licenciado, ni doctor, ni, este, ¿qué te diré? No necesitas ser ingeniero, que pienses tú que necesitas una carrera profesional para entrar. No, no. Nosotros no te vamos a formar como terapeuta. Nosotros no formamos psicólogos. Que quede claro, ni formamos terapeutas, ni formamos psicólogos. Se forman facilitadores de procesos que utilizan estas herramientas para mejorar su vida. Qué bueno que te comenté esto, porque muchos me dicen, maestra, es que yo no tengo una licenciatura. Yo no me puedo meter a la escuela. Si puedes meterte a la escuela, ahí está el link. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo puedes preguntar y con mucho gusto yo te voy a atender. ¿Qué pusiste, Jesús Vargas? A ver, déjame ver. Se me hace que va a ser. Claro que sí. Ahí está el enlace que nos está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús Vargas, es que se me vienen, se me suben los demás mensajes. Bueno, casi finalizamos. Ah, ya, ya, ya. Y entonces, esto de Erin Brockovich, que me encantó su tenacidad. Por eso te decía, no tenía estudios. Y termina ganando cientos de miles de dólares por una demanda, claro. Ayudando un despacho de, colabora con un despacho de abogados. Tenaz. Se enfrentó a la envidia. Se enfrentó a la crítica, que no es fácil. Bueno, para algunos, para algunos de nosotros es más fácil. Cuando alguien me critica, digo, ay, qué envidioso, qué envidioso. Entonces, pues, para unos es más fácil, para otros les cuesta más. Hay model en aire. Bien, ¿se acuerdan que hablamos del mito de Narciso? Ya andamos a mitad de febrero. Hablamos del mito de Narciso, donde el planteamiento fue, aléjate de esos amores tóxicos, de esas relaciones enfermizas, de esa gente que quiere acabar contigo, que te quiere pisotear. Justamente, porque se llamó el mito de Narciso, porque son personas que nada más se quieren a ellas, nada más se reconocen a ellas, ellas tienen la razón. Este, qué bonita estoy, qué hermoso estoy. Porque esto es en hombres y mujeres. Está interesantísimo, interesantísimo. Métete a ver esto de, si estás en una relación tóxica, te lo súper recomiendo. Si sabes de alguien que esté en una relación enfermiza, tóxica, donde le estén denigrando, humillando, que se ponga a ver ese video, le va a servir muchísimo. Muchísimas gracias, Pati. Bienvenido el abrazo. Después hablamos de esta parte de amar sin condiciones, donde ya estamos hablando de un amor sano, en donde en lugar de estarle diciendo a tu pareja, ¿qué me das? Dime que me quieres. El famoso dime dame de los codependientes. ¿Acuán que les he hablado del dime dame? Dime que me quieres. Dime que me amas. Dime que soy lo máximo. Dime que nunca me vas a dejar. Eso es el dime dame. Dime que me adoras. Dime que me vas a dar mi lugar. Dime que soy lo más importante para ti. Eso es el dime. Y el dame, dame amor, dame cariño, dame caricias, dame. Ay, me encantan las caricias. No, 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 no. Me fascinan las caricias. Dame amor, dame caricias, dame cariño, dame reconocimiento, dame consideración, dame felicidad. Dame, dame, dame. Y yo te decía, si eso es una relación tóxica, son relaciones de codependencia, del dime dame. Y te decía, hay que aprender a amar sin condiciones. ¿Y qué trabajo nos cuesta? ¿Qué trabajo me cuesta cuando veo a mis hijos con conductas que no me gustan? Los estoy amando incondicionalmente cuando les digo, ¿con quién te cases? ¿Con quién no te cases? ¿Qué carrera estudies? ¿Qué carrera no estudies? Cuando le tuerzo la boca a tu esposa, a tu marido, porque no me gusta. Siempre te dije que no te casaras con ese bueno para nada o con ese inútil. ¿Estás amando incondicionalmente? Nos cuesta trabajo. Seamos honestos y congruentes. Cuando yo veo partes de mi pareja que no me gustan, estoy amando incondicionalmente. Y ojo aquí, porque luego te confundes. Dijo la maestra que amara incondicionalmente y ya vine a que me rompieras la boca otra vez. No, no, no. Puedo amarte incondicionalmente. Cuando yo veo tu disposición, tu consideración, tu respeto, a mí como mamá, a mí como papá, a mí como amiga, como amigo. Y entonces sí puedo decir, puedo quererte aunque no me hayas hecho ese favor. Puedo amarte aunque no me hayas ayudado en el proyecto. Puedo amarte aunque no me acompañes en mis sueños. Puedo amarte. Eso es diferente a estar en relaciones dañinas. Y de ahí nos fuimos a la depresión en el adolescente. Y sí, hago la pausa porque les decía que el martes, o miércoles, no sé, no se fundé de esta semana. Nunca sé qué día vivo, afortunadamente vivo enamorada. Y que estaba viendo cómo una chica se quería suicidar aventándose de un puente. Y es el descuido que tenemos a nuestros adolescentes. Estoy ocupada trabajando, estoy ocupado trabajando, no tengo tiempo para ti. Chequen en las familias cómo en la comida o en la cena están con los teléfonos, están con la computadora y empezamos por mamá y por papá. ¿Para qué se sientan a comer juntos? O sea, la tradición de sentarnos a comer con la familia era para platicar, convivir, decirte un te amo. Y esto de que estén en los teléfonos. Ay, no, 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 yo me desespero, me irrita. Estoy haciendo un trabajo muy importante interno para cuando estoy con algunos amigos, con algunas personas, con la gente que amo. Estoy con la gente que amo. Y están en el teléfono. Y me cuesta. Estoy haciendo un trabajo interior porque cuando tú estés con alguien, que los de Aprendiendo a Vivir empiecen a evitarlo. Que todos los que están viendo estos videos empiecen a evitarlo. Si voy a sentarme a tomar un café con Nili B. Voy a ver tu nombre. Con Nili, Nili Red. Voy a irme a tomar un café con Nili Red. Voy a estar con ella. Voy a platicar con ella. Voy a atenderla. La cierta es, a veces nos llaman por teléfono, a veces se ofrece algo. Y hay que contestar. Pero te está hablando la gente. Y tú estás todo el tiempo, sí, de veras. Ay, perdón, no te escuché. ¿Qué me dijiste? Estás en el teléfono. Hay que atender a la gente que amamos. Eso es dar amor a los demás. Oigan, yo ya me voy. Oye, estuvo muy buena la transmisión, este, Fanny. ¿Qué nos dice Fanny? Gracias, maestra. Me encanta su risa llena de energía. No, no, no. Es que, miren, es lo que yo les digo y se los digo en serio. Y me gusta ser muy honesta y me gusta ser muy transparente con ustedes, el sábado, vieran qué famosa hice a mi familia. Hice mi famosa a mi familia. Cuando alguien se sienta a transmitir, soy el periodista, soy el artista y dar una imagen. Pero los que están más obligados a dar una imagen de perfección, congruencia y vida feliz son los que trabajamos en el área de salud mental. Los psiquiatras, los psicólogos, los psicoterapeutas, todos ellos somos los sanos. Somos los sanos emocionalmente. Y entonces me pongo frente a ti a darte una lección de cordura, de que soy la más feliz del mundo, de que soy el hombre más equilibrado emocionalmente. Y está bien, son estilos. Yo, no, yo no he llegado a un nivel de, oh, no. Me pasan cosas. Amo, me enojo, me río. Esto fue por lo de la risa. Por eso quiero decir, por eso no tengo tanto. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí y me comparto contigo en las cosas tristes que me pasan, en las cosas difíciles que vivo, en las, como te decía hace rato, la vivencia que estoy teniendo ahorita hasta que me rendí y le dije al Dios de mis creencias, yo no puedo, tú sí puedes. Y le entregue este ser de amor, de luz y agradecida por el milagro que estoy viviendo. Pero sí, no, no, no se trata ser feliz. Ahora que vamos a, a Lima, a hablar de darte la felicidad, no se trata de, ah, se murió. Oh, yo estoy bien. Estoy más allá del bien y el mal. Hubo un accidente. Oh, estoy más allá del bien y el mal. No, tú y yo somos seres que estamos evolucionando y que tenemos muchos aciertos y tenemos muchos errores. Date la oportunidad en tus errores de dejar de lastimarte, de castigarte, de flagelarte. Y entonces podremos aprender y avanzar. Oigan, les recuerdo, ahí está también la. Ay, Dios, no sé por qué, no sé por qué se vieron. No sé, oye, si tengo el escritorio aquí, no sé por qué se vieron. No sé qué, no sé qué pasó. No, ya me voy, ya me voy. Despeínense, ya ve que me despeino. No supe qué pasó, pero hombre, pues muchas gracias por el comentario, Rizazán, este, pues me sirven para caminar. Entonces ya con eso, no, no importa cómo, cómo estén, me sirven para caminar. Estoy en abril en New Jersey. Ahí les va a poner, Maru, el, ¿cómo se llama? El anuncio de las fechas. Y ya saben, Lima, Perú, que hoy estrenamos, hoy dijimos que 5 o 6 de mayo en Lima, Perú. Y, este, ah, no, yo, acá, no, no, entonces déjenme aclarar que no, que la vio en la caminata en las brasas. Sí, por ahí están los, por ahí están los videos. Bueno, una transmisión larga, pero teníamos que hacer este repaso de todas las cosas que estamos viviendo, haciendo, entregando para mejorar nuestra vida. Y de verdad terminar diciendo, 2018, el mejor año de mi vida. Pues, bueno, muchísimas gracias. Recuerden que tienen conmigo una cita a las 9. Y que hasta nuestro próximo encuentro, Dios los sostenga en la palma de su mano. Los veo. Gracias. 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 Gracias.